¡Suscríbete al canal! ¡Van a verme a gritar! ¡Yo advierto! ¡Ay, la rosita es chula, mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó, chatos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Está chula, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Sí! ¡Está muy padre! ¡Galaxy es mi juego favorito! ¡Vámonos!